¿Qué opinas de la actitud de tus compañeros tras elegir a Luis Mateucci en el cara a cara? Traición, eso es lo que podría decir. Me impresionó algunos votos, hasta los votos que fueron al agua. Son votos que me pudieron haber salvado. Me sentí súper traicionada. Dije, ¿por qué me hacen esto? Si realmente me quisieran, va más allá de un juego. Digo, hubiera cambiado completamente mi estadía en el reality y mi iluminación no hubiera sido así. Pero las cosas pasan por algo y bueno, ya pasó. Ya me traicionaron. Me encantó cómo reaccionó Nicolás. Me sentí súper protegida a la hora de que me traicionaron prácticamente. Pero bueno, Nicolás, que él se haya enojado, me hizo darme cuenta que es una persona que realmente me quiere. Que no quería que me fuera y es una persona como mucho honorable, con valores y también reaccionó con muy buena educación. O sea, Miguelito también habló con él. Le dijo, tú creíste que me equivoqué y le dijo, mirá, te voy a ser sincero y se las cantó Clara. Y bueno, me encanta ese hombre, de cómo me defiende. Es impresionante darme cuenta que pude haberle ganado. Eso para mí me llena el corazón, pero al mismo tiempo tengo rabia. Porque digo, uy, qué pasa si realmente yo hubiera corrido más rápido. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Esa competencia yo creo que va a marcar un antes y un después en Tierra Brava. Ya que mucha gente ya se está despidiendo de mí y dice, no, la guardia se va sí o sí. Pero nunca pensaron que le iba a hacer ese nivel de competencia a Jonathan. Ya en la salvación ya tuve un minuto de experiencia con Mateucci y la gente decía, pero cómo puede ser. Así que lo logré igual y estoy agradecida por mi rendimiento y también por cómo reaccionó la gente. O sea, claro, me querían echar y después todo llorando porque me iba, no, ya, basta. Pero nada, fue una muy buena competencia y la disfruté mucho, como también la sufrí demasiado.